¡Hola amigos de Youtube! Sé que pasaron algunos años desde la última vez que subimos un locuendo, y de que nos fuéramos yo y Cid. Y que nadie de Youtube supiera más de nosotros. Estuvimos jugando, hablando, viendo cosas, etc. Solo vengo a deciros que ya no volveremos a Youtube. Y por lo tanto no subiremos más vídeos. Un saludo soy Subnormario. ¿Qué tal lo hice? Subnormario 3D World Mierdaaaaaa, puto subnormal de mierda. Te dije que les dijeras que volvemos a Youtube, no que ya no volveremos. Esto me pasa por trabajar con un subnormal que ahora es famoso por ser un gato. Ah joder, avisarás antes, es que... Soy Subnorma- Ay. Necesito jugar al Subnormario 3D World. Mirad lo gilipollas que soy. Utilizo 6 Pokémon legendarios en el Pokémon Z. Uiii... Subnormario en Cue mundo del Subnormario 3D World estás. Ya me pasé todo el juego, troleé a Cid en algunas fases y tuvimos las vidas máximas que se pueden tener en el juego. Ahora a esperar que salga mi juego el del Subnormario Kart 8, que ahí, haré más subnormalidades de las que ya hago ahora, XD. No te andes presumiendo ahora, que yo seré mejor que tú, mojajajajajajajajajajajajajajajaja. No, yo soy mejor que tú y lo sabes. Me paso los juegos en un minuto con 5 segundos con 5 milésimas con 5 trillones y más de segundo por minuto multiplicado por 5 elevado a 1XD. Me dio un colapso mental de tanto número oro. Bueno, eso que volvemos a YouTube. Y os traeremos nuevo contenido y más loquendos. Aunque ahora espero que Subnormario no la calle como lo hizo antes, aunque sé que lo va a hacer. Cuídense todos y que os lo paséis bien con nuestros videos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!